Si algo se puede disfrutar en Madrid es de buen comer y buen beber en todas las partes y en todos los rincones de la ciudad. Actualmente tenemos 14 restaurantes centenarios en la ciudad de Madrid y bueno, encantadísimos de darlos a conocer todos y de seguir protegiéndolos como parte matrimonio material e inmaterial de la ciudad de Madrid gracias a mantener todas esas grandes tradiciones de unos y otros. Los restaurantes centenarios están principalmente ubicados en las zonas más emblemáticas, más antiguas de Madrid, no todos. Hay uno que es Casa Pedro que está ubicado en el barrio de Foncarral, que es un poquito a las afueras, pero el resto de restaurantes siempre centenarios están más en la zona más histórica. Los restaurantes de Estrella Michelin están un poco repartidos por todo Madrid. Encontramos, por ejemplo, pues al restaurante como Diverso que está en una zona un poquito más financiera, cerquita de Plaza Castilla o cerca del Santiago Bernabéu, del Estadio del Real Madrid, donde tenemos otros restaurantes, los que están como Kabuki o como tenemos a Sanceloni o como tenemos a Sabel, que le acaban de dar también Estrella Michelin, o tenemos otros estilos un poquito más más serios. No clásicos, porque no es por la cocina clásica, pero sí de un servicio más clásico y más formal. Los mercados de Madrid son un punto neurágico fundamental e imperdible para visitar a la ciudad de Madrid. Tenemos un clásico como es el Mercado de San Miguel, que dio pide precisamente a la creación de nuevos mercados, como puede ser Mercado de Sancto, Mercado de Foncarral, Mercado de Vallermoso, donde tenemos un concepto que se llama Tripea, que está teniendo muchísimo éxito, donde por cierto es muy difícil conseguir mesa, donde tenemos un Mercado de San Martín, Mercado de la Paz, o sea, diferentes mercados con diferentes propuestas gastronómicas, donde se cuida muchísimo el producto, donde se hace muchísimo esa vinculación de lo que es el producto con el producto en origen, bien sea de la huerta madrileña o de otras denominaciones, con lo que es el producto final y elaborado a través de la gastronomía y donde en el propio mercado puedes degustar. Con lo cual cualquiera de estas propuestas también es un must a la hora de venir a Madrid y muy recomendable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!